El Corredor El Corredor El Corredor El Corredor Proverente de Oaxaca Llegó hasta Tijuana Con su compa el Artureto Haciendo bien pedringos Aunque fue dura su infancia Eso sirvió de enseñanza Pues formó su carácter Hoy es uno de los grandes Todo controlado El irrespetado La tora el caliente Le estoy siendo un pendiente Le estoy siendo un pendiente Con el baño y con mamadas Cuando el cal está caliente Acciona toda su gente No necesita palabras Sus acciones lo delatas Alevanta esa dorada Donde está toda su raza Todo controlado Su nombre es el Tavo Collero afamado Es muy respetado Ay que amo El Corredor del Tavo Y pura eficiencia se reña mejor